Pues ahora en estos 20 minutos que tienes, hasta la próxima conexión, ve pensando en el tema del disfraz. Venga, le doy una vueltecita. Que yo creo que va a ser la bomba. Y ya es con... ¿Es Paula? ¡Mírala! ¡Paula de pequeña! ¡Es mi Paula! Oye, ¿puedes rescatar el disfraz? ¡Paula! ¡Ay, eso no me entra ni en un brazo, eh! Me daría un poquito más corto. Pero un momento, Paula, ¿aquí qué edad tenías? Ahí tenía, pues yo creo que 4 o 5 años. Sí, mírala, bailando la muñeira, ¿eh? De Mamá Noel o de Caperucita Roja, bailando la muñeira. Estupendo. Mírala, con el cejillo. Hombre, eres de Mamá Noel porque detrás está el Belén. Y aquí creo que no te gustaba mucho que te hicieran fotos. ¡Qué guapo! Ahí voy de la casa de la pradera, ¿eh? Sí, sí, ahí va de Laura Ingel. Paula Ingel, sí, sí. Paula Ingel. Muy bien. Gracias, Paula. Hasta ahora. Hasta luego.